Bueno, me llamo Lorena Muñoz y vengo a presentar mi película Shilda, No me arrepiento de este amor. Bueno, es difícil en realidad la pregunta porque es como que para mí alrededor de eso justamente es como el kit de la cuestión, sería como, bueno, todo lo interesante que puede tener una película para mí en cuanto a un personaje ideal para ser narrada su historia es lo que la vuelve interesante o no. Y la verdad que no es fácil encontrar personajes que sean interesantes porque a veces las vidas son interesantes pero las historias que se pueden contar, ya sea por un tema de derechos o restricciones que muchas veces tienen, no permiten que sean tan interesantes esas historias. Entonces, para mí lo que tiene que pasar es que tenés que poder, siempre hablo desde mi punto de vista subjetivo sobre las decisiones que yo tomé, poder contar en realidad una parte de esa historia de vida porque las vidas de los personajes son larguísimas, ocupan muchísimos años. Se puede hablar, o sea, yo siempre digo que hay muchas películas posibles sobre un personaje, sobre un mismo personaje y una película puede contar la infancia y después puede contar la muerte, otra puede contar el momento como de mayor auge o éxito o triunfo en la vida de esa persona, otra, o sea, hay como distintas posibilidades y distintos puntos de vista para narrar una historia, como distintas, muchas realidades posibles, ¿no? Y a partir de, justamente de esas distintas realidades es que se compone un personaje y la historia que vas a narrar y se vuelve interesante justamente porque las leyendas están compuestas de esas distintas versiones y contradicciones. La historia de Gilda llegué porque escuché un tema de ella que estaba, creo que yo tenía un CD de ella y CD, ya me escuchan mis hijos y se mueren porque ya creo que la gente no escucha CDs, pero bueno, yo sí y escuché un tema de ella que me resultó muy interesante porque me pareció como muy interesante que si bien la cumbia tiene casi como una especie de ritmo de repetición que se vuelve un mantra, la letra era nostálgica como un tango. Entonces, esa contraposición entre la letra nostálgica y la música alegre me pareció muy interesante y todavía en ese momento no descubrí que era por eso exactamente, pero sí me pareció que la letra era como una letra como con mucha profundidad y también con poética y me puse a investigar un poco quién había escrito esa letra y descubrí que ella misma era la autora de su letra y música y bueno, a partir de eso me pareció súper interesante. Sumado al hecho de que es una maestra jardinera que está casada, que tiene dos hijos, una vida resuelta como cómoda en algún sentido y que para ella hubiera sido muy incómodo convertirse en Gilda, pero fue atrás de ese sueño y eso me parece hermoso, como ese riesgo. Sí, 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 yo formo parte de un grupo que se llama Acción, que es un grupo de mujeres también que están ligadas a todo lo audiovisual, o sea, actrices, editoras, sonidistas, directoras, hay un poco de todo, cosa que es muy buena también y bueno, tenemos como distintas acciones justamente, por eso se llama así el grupo, para no solo repudiar, sino para construir espacios de exhibición, espacios de debate, de charlas, de poner en el tapete, como gusta decir, que tiene que ver en realidad con que nos empezamos a dar cuenta, entre otras cosas, que bueno, que la cantidad de directoras mujeres que hay, por lo menos en Argentina, que es un poco, digo, de lo que yo más o menos pude como recolectar cierta información, es pero muy menor, pero muy menor en cifras a la cantidad de hombres. Yo siempre cuento que estudié cine hace 20 años y que cuando estudié éramos 30 alumnos, de los cuales 5 éramos mujeres, o sea, digo, eso por suerte se fue revertiendo con el tiempo, ahora está como mucho más parejo, pero igual me parece que sigue habiendo privilegios para los hombres que las mujeres no tenemos acceso y también en lo personal me pasó algo como muy interesante de ser autoobservado, que fue que me encontré al principio como diciendo algo así como, bueno, no, no sé si, a mí no me pasó que hayan hecho diferencias conmigo, no, no, me parece, bueno, por ahí tengo un carácter muy fuerte y me impuse, pero no sentí esa diferencia y cuando empecé como a escarbar un poco y a pensar un poco más en profundidad dije, no, sí, me pasó de distintas maneras y muchas veces, y de alguna forma como que lo naturalicé y ese me parece que es, sobre todo, no le va a pasar a nuestras hijas, pero sí a nosotros como generación, a nosotras como generación, sí me parece que es un lugar desde que hay que tratar como de repensarnos y de corrernos, no, y de luchar para que esto se modifique, la cantidad, o sea, son muy pocas también las historias no solamente narradas por mujeres, sino las que las mujeres son protagonistas, aunque las historias las cuenten los hombres, no, que los guionistas y los directores sean hombres, las protagonistas mujeres son las menos y también me parece que es interesante hablar de eso. Sí, yo creo que con ver el problema ya hay un cambio, hay algo que empieza a cambiar, me parece que ya hay más mujeres dirigiendo, que cada vez va a haber más, ahora hay como una suerte de furor, digo, o de algo para mí como una especie, no es llamarlo moda, pero como que está muy bien visto en este momento contratar a mujeres y que las historias sean narradas por mujeres, yo espero que no sea una moda y que esto permanezca y cada vez se vuelva como más fuerte.